¿Qué onda, Lysers? ¿Cómo están? Mi nombre es Amy y unos amigos me invitaron a jugar la carnicería, así se llama el juego. Y no sé qué esperar. Miren, un puerco con patas largas, me encanta. Escuché algo. Oh. Miren, pues aquí hay dos men peleándose porque la carne está dura y que no sé qué. Pero, pues miren, ya bien rápido le caí bien mal a este tipo. Pero bueno, nos trajeron aquí porque tienen una sorpresa especial para nosotros, un regalo. Y creo que es que tienen animales deformes por toda su casa, creo que ese es el regalo. Pero bueno, el señor, que quien sabe quien sea, quiere que los veamos. Así que, pues, ni modo, vamos a tener que convivir aquí con estos animales y, pues, soportar porque el puerco se está levantando. Dios mío, el puerco se está levantando. Miren las patas que tiene. Está horrible. Y se acercó a nosotros. Nah, qué rollo. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah. Ah, solo se fue. Ah, pues también ellos. Pero, oigan, qué raro que no nos encadenaron ni nada. Oh, nos están amenazando con un cuchillo. Creo que quiere que nos quedemos aquí, pero todos sabemos que eso no va a pasar. Ah, pues sí, vamos a ver qué hay por aquí. Encontré como este hoyo que dice, alcánzalo dentro. Pero... No sé qué haya. Aquí mi amiga ya metió la mano. ¡Ay, es como una araña! Hay una araña nada más. Ok, yo también puedo meter la mano. A ver, vamos a buscar. ¡Oh! Aquí se puede abrir. ¡No, Chipsito! ¿Qué te pasó? Ok, mi amiga ya encontró un bate. Y con eso... No sé qué hizo, pero lo metió ahí. ¡Ay, se abrió esta puerta! ¡Se abrió esta puerta! ¡Ay, qué miedo! Está horrible aquí. Y luego el lag, tremendo. Un baño. No sé si entrar. Ok. Sí, sí voy a entrar. Estatua de gato. A ver. No me digas que voy a meter la mano. Sí, voy a meter la mano. Ni modo. Tocó chambearle. ¡Se están escuchando ruidos bien feos! No sé si ir o quedarme aquí como chicken. Bueno, a ver. ¡Ay, el puerco! ¡El puerco! ¡No! Ok, me atrapó. ¡No! Me está atacando. Me está atacando, ¿verdad? Ok, logré salir. ¡No, pero me está así ya! ¡No, ya me mató! La ventaja es que en este juego puede revivir las veces que sean. Así que, pues no hay problema. Vaya, según yo tengo que venir... ¡No! ¡El puerco! ¡No lo había visto! Me espantó. ¡No lo había visto! Lo juro. Ok, ok. Ya. ¡Ay! Se me des... ¡Ay, no! Ok, ya me dijo mi amiga que las estatuas se ponen en diferentes lugares. Así que, pues no hay falla. Vamos con todo. Sí se arma. Sí se arma. Yo sé que podemos. ¡Ay! Las pompis del puerco. Ok. Se atoró el puerquito por alguna razón. ¡Ay! Es que está mi otro amigo allá adentro. Ok, aquí están... Aquí está el televisor con la ubicación de las estatuas. ¡Miren! Sí encontré una. Sí era este lado, ¿no? Sí. Según yo sí. Sí. Sí quedó. Y luego aquí hay otra que mi amiga puso porque ella se les... Y... Ajá. La última no sé dónde está, la verdad, pero como que escuché algo. ¡No! ¡El puerco! ¡El puerco! Como que escuché que se abrió algo, pero no estoy segura. ¡Miren! Pues acá fue donde se escuchó. Y sí, aquí está la llave. Vamos a ver si... ¡No! ¡El puerco! ¡El puerco! Vamos a... ¡Ay! ¡El puerco! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! No sé si salgo... Sí, sí, sí. Puedo correr de esta. Puedo correr de esta. Eh... ¡Ah! Ya se me olvidó qué iba a hacer. Iba a buscar una puerta que abra. Sí, una puerta que abra. Creo que era la del escape. Sí, era esta. Era esta. Claro que sí. Tiene que abrir. Tiene que abrir. Vamos, vamos. Antes de que... Venga el puerco. Sí, se abrió. Claro que sí. Bueno, pues ya... Ya vamos a bajar porque... Pues sí. Está cañón estar con el puerco allá arriba. ¡Hay armas! ¡Miren que haya armas! Da mala espina, pero la verdad no sé qué... Qué toca hacer a continuación. Yo solo buscaré por aquí. ¡Ah, miren! Alguien ha sacado una de las manos de reloj. Ok, tengo que buscar la manecilla que me falta del reloj. Mientras agarro municiones, porque sí. Yo creo que... Pues sí, voy a aprovechar que aquí está la cocina porque puede... Puede haber algo escondido, ¿no? Aparte de municiones, porque ya encontré un chorro. A ver aquí en el refri. Cerealito, por favor. Un papel, ok. 2.35 la manecilla se atasca a las 10, ok. Buscando municiones me encontré la mano de reloj en esta repisa, así que... Ya sea hermoso, simplemente hay que ponerla. Y pues a ver. Ah, sí. Efectivamente la manecilla se atora a las 10, así que tengo que hacer movimientos acá expertos para arreglar este reloj. No sé qué hice, pero se logró. Y pues ya tengo la llave de la lavandería. Siento que otra vez vamos a tener que lidiar con ese cerdo horrible, pero pues bueno, quién sabe, la verdad, ni idea. Pero pues bueno, vamos a abrir esta puerta que está por aquí. A ver qué nos depara, porque la verdad sí, ya quiero que acabe este juego. Me tiene... Ay, me espantó este amigo, me espantó. Parece que está atrapado como nosotros, eh. Ok, nos está guiando hacia una posible salida, porque él como que ya analizó el lugar y dice que por allá... O sea, podríamos salir y escapar fácilmente. No, regresaron los hermanos. Ok, me acabo de perder de algo importante por andar distraída por allá atrás. Mira, así como para que se fuera gritando, yo digo que sí era importante. Le cortaron la mano, le cortaron la mano y me la perdí. Qué rollo, qué turbio. Oigan, pero como que escuchó algo, eh. Escuchó algo. Sí, mira, mi amiga dice de que qué se oye. ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? Acaba de pasar. Pasó algo por allá, estoy segura. Era como una vaca. ¿Saben qué está turbio? Que, o sea, ya encontré una llave de araña, eso está bien. Pero lo turbio es que se escucha mucho silencio. Se escucha mucho silencio y de repente se escucha... Imagínense escuchar eso, o sea, qué rollo. Por acá se supone que está tranquilo, pero no creo. La neta, no creo. Veamos. ¿No estarán los hermanos? Sí era una vaca, sí era una vaca. Hay una vaca dentro de la casa, con permiso. Con permiso, yo ya me voy porque... No, no procede esto, no procede. No puedo ser una chiquen, así que voy a meterme en la casa sí o sí. Cueste lo que cueste, porque aquí estaba mi amiga tirada y pues no, eso no está. ¡Ay! Había una vaca detrás de mí y no la vi. Suéltame, vaca, suéltame, suéltame que te disparas. ¡No! Ok, puedo correr. No, estaba aquí la otra vaca, no puede ser. La regué. Me metí justo a la casa de las vacas, o sea, qué rollo conmigo. Ah, bueno, reviví. Esa es una ventaja porque acá estaba la puerta de araña y prácticamente me facilitaron la vida. Porque ya nada más abro la puerta y ya está. Ya gané, o sea, esta puerta. Solo falta que vengan mis amigos. Ahí viene Lessie, ahí viene Lessie. Y aquí está Lobby Free, así que perfecto. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Dicen no pasen, pero yo quiero pasar. Quiero ver qué es. ¡Ay! ¿Es otra vaca? Pensé que era un bulto, pero es otra vaca. ¿Qué rollo? Y luego, ¿cómo que saben abrir puertas, eh? Eso es lo peor de todo. Pues vámonos corriendo, sin mirar atrás. Sí, sí, sí. A ver. ¡No! Aquí va otra vaca. Corran, corran, corran. Es que acá hay otra vaca. ¿Qué rollo? Estamos rodeados de vacas. Miren, pues la neta no lo sé, pero encontré esto. Es como que... Como un juego donde tenemos que atinarle al payaso. Solo que creo que está muy complicado porque... Miren, la verdad, somos tres y ninguno le está atinando al muro a ese payaso porque se comienza a reír y nos hace perder luego luego. Creo que nos hace falta practicar de qué disparos porque sí, nos quedan muy pocas balas. De hecho, hace rato se nos agotaron y tuvimos que comprar más porque pues no, no damos una. ¿Saben qué? La verdad, ya se fue uno de mis compañeros porque no damos una, no logramos avanzar en este juego. Y pues sí, o sea, tenemos que buscar otra solución para poder ganar y ya irnos de aquí. ¡Oh! ¡Oh, hay un reloj! ¡Ay, mi teléfono! ¡Un reloj! Y se abrió una puerta allá atrás, ¿no? Miren, no hay forma de que yo cruce ese armario porque solo te da 10 segundos el reloj. Así que mi amiga se sacrificó por ambas y luchó contra las vacas para entrar y ver qué hay dentro de ese armario. Así que, pues esperemos a que nos diga qué hay. Si ve la luz al final del túnel o no. ¡Ah! Dice que se metió un cuarto y que es el final. Ok, me teletransporté y ya estoy aquí. Eso es bueno. Esto es como una sala. Ok, ¿cómo qué? ¡Ay, se encendió la tele! ¡Ay, es el hombre de la gorra que se quedó sin su mano! Dice que se las arregló para escapar, pero... Que hay una cosa con él, qué miedo, qué rollo. Ok, tenemos que ayudarlo. Dice que está como en el sótano, ¿no? ¡No! Algo lo agarró, qué horrible. ¡Demonios! Creo que esto... O sea, el juego ya está a punto de acabar, pero esto es como... Como una intro de lo que se viene. De hecho, miren, aquí está la mano del chico de gorra, ¿eh? La clavaron ahí. ¿Me pregunto? ¿Qué habrá en el sótano? Bueno, lo averiguaremos. ¡Chao, chao! ¡Hasta un próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!